¿Qué alegría, queridos hermanos, poder encontrarnos nuevamente en este espacio de Palabra Viva? Mire, en mayo de este año, 2019, el Papa Francisco se reunió en el país de Macedonia del Norte, un país de Europa que anteriormente pertenecía a la antigua Yugoslavia. El Papa Francisco se reunió con obispos, se reunió con sacerdotes, se reunió con religiosos y religiosas y les dijo, entre otras cosas, esta frase muy particular. Él les dijo, por favor, ofrezcan siempre agua bendita y no vinagre. Por favor, siempre ofrezcan agua bendita y no vinagre. La tentación de nosotros, queridos hermanos, es que cuando nos pasa algo o nos hacen algo, algún daño, es ofrecer vinagre. La tentación de nosotros es que cuando alguien me hace una, yo le hago dos. La tentación de nosotros es cuando alguien me la hace, me la paga. La tentación de nosotros es si alguien me grita, pues yo grito más fuerte. ¿Pero qué es lo que nos dice Jesús en su Palabra? En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 y 39, nos dice el Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la otra palabra de Dios. Hermanos y hermanas, lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo es que pongamos la otra mejilla. Cada vez que nosotros aprendemos a amar sin distinguir a quién, estamos ofreciendo agua bendita. Cada vez que nosotros hemos aprendido a perdonar al otro, ofrecemos agua bendita. Cada vez que nosotros servimos sin mirar a quién, ofrecemos agua bendita. ¿Pero qué pasa? Cuando en nosotros, en nuestro corazón, hay venganza, estamos ofreciendo vinagre. Cuando en nosotros hay odio, hay resentimiento, es vinagre el que ofrecemos. Cuando en nosotros hay alegría por el fracaso del otro, es vinagre el que ofrecemos. Hoy, en la palabra viva de este día, le decimos, ofrezcamos agua bendita y no vinagre. Que la paz del Señor la acompañe siempre y nos encontramos en una próxima palabra viva. Bendiciones. 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 Bendiciones.